que tal llegando nos vamos rumbo a chimbote castra brava los reyes del show reyes del show chimbote y nos vamos rumbo a chimbote que tal mi linda gente ahí nos vamos a chimbote lo esperamos vamos hola que come? que come? mi chochito hola nos vamos a chimbote hola hola que tal rumbo a chimbote ya saben a poner el toque de diversión castra brava los reyes del show duela quien le duela jajajaja gente hola 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 gente a donde nos vamos? nos vamos a chimbote que salud nos espera si no? estamos en invierno go go varas varas vigo ahí estamos nos matamos mejor amigo como es que esta? lo dejo aca y aquí hoy que diante castra brava los reyes del show nos vamos a chimbote saluda a la cámara yo saluda a la cámara donde nos vamos? jajajaja que comprado? aca lo tengo amigo ah he comprado unas galletitas y un poquito de de es por ahí para para ir delatados y que? ya no quiero gracias suegra lo máximo buenas buenas que tal? buenas tardes estas listos? si maestro hola hola paulo ko ojo wow ahh mas y ya se se vende 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 Anthony Phil Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad Queda, queda, queda Ay这个 gordo a dar lo mejor con los reyes del show, Castabrava un amor me espera ya estamos aquí, nos vamos para allá llegamos maestro, llegamos a Chimbote todo con tranquilidad Castabrava Bayona, listo, se la chamba Andy, Castabrava, Chimbote ya muchachos, estamos en Chimbote, Salud siempre nos contrata así es que vamos a dejar todo de nosotros en la tarifa ¿bien? nosotros somos Castabrava ¡Los reggae del show! y ahora empieza nuestra fabulosa de la chila aquí están las voces que les van a dar mil de las canciones de hoy ¡vamos a disfrutar! a los reyes el señor Marco y Rodríguez Andy Rojas y el de los abuelos el señor Árilo Toreida y el de la chila y el de la chila Dani Montenegro hoy los acompañan en la chila y empieza ahí el de la chila y el de la chila y el de la chila y el de la chila llego y el de la chila y el del cast tora Quién será del que me diga a mí Quién será, quién será, ay quién será, quién me da su amor, quién será Yo no sé si la puedo encontrar, yo no sé quién será Quién será la que me da a mí, quién será la que me da Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba 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 Dios, te pierdo el poder de mi vida Cántos años en Dios, te libero mi vida ¡Gracias! 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 Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa Las manos de la hermosa, las manos de la hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!